La reina Leticia y el rey Felipe acuden a Sanel, la historia se cuenta sola. La cantante hizo historia con su llamativo triunfo en Eurovisión 2022. El rey Felipe y la reina Leticia no quieren perderse ningún evento importante de la crónica social española que trascienda la escala nacional, como dignos representantes de la corona moderna. La pareja real siempre busca estar al día con los acontecimientos culturales del país y, en la medida de lo posible, ser parte de ellos. Uno de estos acontecimientos ha sido la edición de Eurovisión, uno de los eventos anuales que agrupa cada año a los artistas más destacados del continente, y en representación de España ha actuado Sanel Terrero, quien recibió este martes la felicitación de los reyes tras su extraordinario paso por la edición 2022. Sanel Terrero ha sido catalogada como la superestrella del momento a la que todo el mundo adora y admira, a pesar de que en sus inicios su situación no se había tornado fácil. En esta oportunidad, solo ha tenido palabras de alegría y agradecimiento. Sanel Terrero Muchísimas felicidades por tu fantástica actuación. Has hecho historia para España en este festival de la música al alcanzar ese tercer puesto tras una reñida final, escribieron los reyes. Estoy en shock. Es muy fuerte. No me lo creo, decía Sanel a los periodistas con emoción y nervios en rueda de prensa al recibir en persona la carta que le enviaban desde Zarzuela. Cabe destacar que Sanel recibió la máxima puntuación de votos lograda nunca antes por un candidato de España en las 66 ediciones del concurso musical. El rey Felipe y la reina Leticia también han expresado su reconocimiento tanto del jurado como del público europeo que ha cosechado Sanel Terrero. Para finalizar el texto, los reyes acudieron al uso de un abrazo a la distancia. Abrazo fuerte. Sanel se ha sentido entonces muy halagada por su triunfo y todas las felicitaciones que ha recibido. Aún estamos bajando de la nube y aterrizando en el suelo, decía en alusión a todo su equipo, a quienes considera insustituibles e imprescindibles, y junto a quienes ha formado una familia. Gracias por ver el video.